A mí me verá por los montes, chanquito cancón, a que me dirá, sancherito, préstame tu voz, y mi corazón, flor sanchera, cantará de amor. La capilla entre el mato, rato y el tempo, ya no se mandó un voz, con la bienza, si es conmigo, sobre los montes de fin y flor. Es por raíz de mi tierra, semilla de flor, porque la suerte me hizo al frigor, mi bandido es tan duro soy, pero canteando mi corazón, yo tan blandito como el cartón, mi corazón, sancherito, sancherito, soy. ¡Entendido! Ahora, como ayer, vinagreando, sancherito, soy, mi sonrilla y flor, sanchas o color, y chavo buscado del sol, para corajear, brazo y pecho, juro pa'l amor. Soy sancherito y tengo que ver, yo que mi vida igual cabezón, si es por ella un doble flor, el peceso de mi corazón, a mi alrededor, reventando. Sueños de cantor, montar así, me quito es mi voz, con el aroma de huella en flor, pero aliento, mi lauque de, mirada arriba, gritando, por corazón, sancherito, sancherito, canto. Soy sancherito, ojo de la frescura de mi alma, y da ilusión en el pelo, pasión gris al deseo, y da entre las distancias entre el sol. Soy, hay tantas manchas por el día, soñando poder ser, los hombres por el buen camino, la esperanza de poder ser. La, 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 la... La, 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 oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!